Es una coalición de ciudades catalanas y también de otros lugares del mundo Que dentro de todas las crisis que cada cual vive, dentro de todos los problemas Comprende que todas estamos entrelazadas y que tenemos un gran denominador común El denominador común es tratar de vivir todos en paz Estamos todos entrelazados o vivimos todos en paz o no Así que ciudades que están dispuestas a invertir parte de sus tiempos, sus energías En tratar de crear una paz internacional Primero porque estos niños son el futuro, nuestro, vuestro Un buen día de estos colegios saldrán políticos, estadistas, funcionarios, ministros Así que es importante invertir en ellos Y segundo porque yo creo en la sociedad civil Creo en la fuerza que tiene el pueblo de cambiar políticas Tanto locales como estatales, como internacionales Y todos dependemos de todos Sí, yo estoy convencido que la paz es posible, que es factible De otras maneras como haría cada mañana para levantarme a trabajar Y en cuanto a la fórmula, la fórmula es clarísima La fórmula la sabemos ya desde hace tiempo La fórmula consiste en devolver todos los territorios que hemos ocupado al pueblo palestino Una vez que devolvamos los territorios No es que automáticamente habrá paz en el Medio Oriente Pero se abre el camino que nos conducirá a la paz Pero la condición básica, imprescindible, necesaria es Ante todo, devolvamos lo que hemos conquistado Bueno, hay gente en Israel que habla Hay algunos que dicen que el conflicto tiene que continuar así toda la vida Otros dicen que hay que devolver los territorios Y constituir dos estados separados Un estado palestino y un estado israelí Y hay otro grupo, al cual de alguna manera yo también me identifico Que hablan de crear un estado binacional O sea, un solo estado para israelíes y para palestinos Tal vez sea una utopía Pero nosotros creemos que empezando con un estado binacional Podríamos también llegar a una confederación de estados en el Medio Oriente Eso es nuestro sueño Hacia ahí nosotros aspiramos Es importante saber que siempre hay una tercera vía Es importante pensar en forma creativa Porque a veces los caminos que hoy tenemos frente a nosotros Nos conducen a callejones sin salida Bueno, ahí cuando llegamos a un callejón sin salida En lugar de desesperar hay que buscar una tercera vía O una cuarta, todas las que sean necesarias Pero no desesperar Sí, parecería ser que no somos lo suficientemente fotogénicos Pero somos muchos Somos muchos y no soy una excepción Somos muchos los que no solamente ya estamos cansados del conflicto Somos muchos los que ya desde el 67 decimos que esto no tiene futuro Y el problema es que son muchos los que quieren la paz Pero no están dispuestos a pagar el precio por la paz O sea, no están dispuestos a devolver los territorios Que es el precio que debemos pagar para lograr la paz Con el tiempo vamos a lograr también convencer a aquellos Que hoy por hoy, por mil motivos Prefieren a los territorios antes que a la gente que vive en esas tierras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!